A la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del rostrío cantaron los ríos, señores Ya viene amanecer y a la luz del día de hoy Levanta que el mañana, dirá que el amanecer En la pila del rostrío cantaron los ríos, señores Y darte los buenos días, acostadita en tu cama. Y quieras en un zampán, y quieras en un San Pedro. Pa' venirte a saludar, con la música del Señor. Ya viene amaneciendo, y a la luz que te anunció. Levántate de mañana, y de ayer te amaneció. ¡Bravo, bravo! ¡A la tri, bomba! ¡El cepi! ¡El cepi! ¡Bravo, bravo!